¡Aguan de bro chicos! Buenos días amigos de Youtube Os voy a enseñar la compra como siempre, yo ya no voy a decir es de mercado, yo ya no voy a decir eso es la compra de semana o de lo que sea es la compra, os la voy a enseñar pero es que ¿sabes lo que pasa? que no tengo ganas chicas yo tengo ganas pero es que no tengo ganas ni de ir a comprar ni de recogerla ni de enseñarla, bueno, lo voy a hacer por mis amigos de Youtube, eh, pero no os creáis que no tengo ni pizca ganas, vamos a empezar con el Carlos de Don Ambo Bueno chicos he cogido dos mangos porque aquí tengo otro y me lo voy a comer ahora mismo mira, ¿ves? no lo engaño, pero este le voy a dejar porque me lo voy a comer ahora y he cogido, mira que cacho huevos bien gordos, como me gustan a mi los mangos, de verdad, por Dios me encanta, aparte que hay hay comida que se hace con mango ensalada y están buenísimas pero están bien duritos porque me duren porque si no, no dura bueno chicos, yo no sé vuestro sitio donde vivís pero aquí ya está lloviendo eso es buena señal porque es encima de que todo lo demás que hay no llueve pues vamos a tener una sequía de la leche se tiene que tirar cuatro meses lloviendo pero no va a ser así va a ser unos días pero bueno ya tenemos lluvia bueno, he comprado dos manzanitas porque ahí hay otra es que sabes lo que pasa chicas que mira, compré mandarinas mandarinas, ¿no? mandarinas las compré la semana pasada y ahora arrastran más porque ya estamos aquí todos es que aquí en este vecindario se arrastran hay que arrastrar porque si no pero no están muy buenas todavía entonces digo no voy a comprarlas porque es que no me sabía no, no estaban como secas no lo sé y entonces no las he comprado he comprado dos manzanas y otra que tengo ya son tres y tres eran tres los hijos del rey y todos se quedaron solos y yo estas bolsitas hay que algunas que se me rompen pero estas bolsitas las voy a guardar me hago mi nudo y hala a guardar bueno, hay que más he comprado unas bananas también porque aquí las bananas como nos gustan sobre todo a Lorena y a mí nos ponemos ciegas, ¿sabes? pero es que están buenísimas las bananas a mí siempre me gustan mucho las bananas los plátanos yo soy una más platanera más bananera bueno, pues ya también ahora lo que pasa es que lo estoy dejando aquí porque como está el el frutero me viene a mano ¿ha visto que bien me viene a mano? como yo tengo una cocina de 20 metros cuadrados con islas ¿no la veis? la isla y todo pues oye chicas es lo que hay es lo que hay todo a mano bueno, vamos a ver mira, he comprado unas coles de Bruselas hace mil años que no no las he comprado frescas porque no las hay es congelada lo siento mucho pues congelada que más da si luego están buenísimas pero que me encantan las coles de Bruselas así con ajito la roga un poquito de sal pues hay mucha manera de hacerla pero bueno la voy a guardar chicas pues se me descongela y es que si se me descongela se ve vosotros aunque no me veáis que estoy bien de plano pero ahora he comprado un rollito y había otra de rollito tócate la nariz es que esto es lo que tiene merche 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 que estás perdiendo categoría merche bueno y ahora mira os voy a enseñar que cachos chirimoyas que he comprado como me gustan las chirimoyas en la época del invierno la fruta que más me gusta es la chirimoya los plátanos y la mandarina si está dulcita no esta que está porque son las primeras son malísimas yo no lo sé de verdad entonces no la he comprado pero mira que chirimoya ahora yo lo colan papel o bien con papel de periódico la meto en la olla y en dos días está hombre si está muy dura como está de piedra abajo está en tres pero vamos que está una chiquita me dijo que había hecho el invento ese que es verdad es verídico ese invento vosotros lo hacéis y que queréis que os diga funciona pero al milímetro bueno vamos a empezar un poquito más yo no sé lo que hemos cogido ha cogido Lorena unos chocominis de esto que son galletitas chiquititas de los Simpsons la voy a dejar ahí porque ya la he enseñado voy a enseñar también los ¿saben lo que pasa? os lo voy a decir yo la semana que viene voy a hacer la compra más gorda ya de bebidas y historia y me voy a ir a los ramas porque verdaderamente es que en el mercado no es siempre lo mismo es muy repetitivo si me va a poner a los ramas hay más variedad y si me voy al campo todavía más es que el Carrefour soy muy no te creas que me gusta tanto me gusta más que así el al campo fíjate tú si tengo que preferir porque es que es muy repetitivo es que ahí solo sota caballo y rey a mí no me gusta a mí ahora mismo en las ramas hay una variedad de yogures de todo exagerado aquí no hay tanto pero bueno uno de caramelo y ya está y bueno he ocupado porque como ya el día se está poniendo un poquito ya me está lloviendo hay un poquito aire hoy no hace tanto frío pero mañana dicen que van a bajar un poquito más las temperaturas luego va a volver a subir pero un poquito pero ya para el cocido madrileño sobre todo nosotros que somos de Madrid pues hay que comer calcí cocido todos los sábados o los domingos días semana sí semana también el que no lo haga es pecado cuesta 8,26 esto lo digo porque lo pone si lo pone pues a mí no me cuesta nada pero si no lo pone pues sí me cuesta porque tengo que hacer un esfuerzo de la leche y yo estoy de lo mío esto lo hizo picante pero es que a mí me gusta el de León y sabe lo que pasa que aquí no le hay pero lo había en las ramas podía haber esperado bueno a lo mejor lo puedo comprar a las 6 de la semana que viene este es picante pero a mí me gusta más el de León a ver si voy a León lo que pasa es que este año tengo unos cuantos viajes y ya no podemos tener más porque es que la cosa no está para más bueno también he comprado unos solomillos pechuga marinada que está muy bueno también he comprado unos contramurlos sin piel que luego yo lo voy a quitar esto lo voy a poner en dos sitios porque luego es para los purés mira yo me acuerdo que cuando Lorena era pequeña pues le hacía yo los purés y ahora como yo ya voy siendo mayor cuando la gente va siendo mayor es como los niños pequeños pues entonces ¿qué pasa? que le echas aparte de toda la verdura le echas el pollo y está buenísimo el puré ¿qué quieres que os diga? y este vale 4,16 me ha costado y este del pollo marinal la pechuga marinada 3,80 ya está ya lo he dicho ¿has visto que bien que he quedado? bueno también he comprado sal mira es que yo todavía no me ha quedado claro chicas no, no no me ha quedado claro y sabes lo que pasa que es que hasta diciembre como no me puedo hacer los análisis de la tiroides pues no se lo puedo preguntar a la doctora pero yo sé que aquí en este canal hay algunas que que son doctoras a mí me lo podéis decir porque es que a mí todavía no me ha quedado claro y me lo traje y llevo todos los un montón de tiempo la sal yo no tengo tiroides ¿yo qué tengo que comprar? ¿sal normal o sal yodada? porque todavía no me ha quedado claro yo se lo digo algunas migas que yo sé que hay algunas que son médicos entonces bueno porque me lo diga y ya me lo dejaré apuntadito porque es que claro es una pesadez porque yo he comprado sal marina normal bueno normales son todas pero bueno a ver a ver la semana pasada lo hicimos yo no he visto de verdad Lorena ha cogido una receta de una chiquita de verdad qué bueno que sale como lo hizo la chica yo no sé Lorena yo creo que la ha grabado lo enseñará pero de verdad hacerme caso a la gente que le guste la carne si es vegetariana porque no me haga caso o sea qué bueno qué jugosa porque yo la carne que se me haga chicle y bola no puedo con ella lo siento mucho por eso compro mucho pollo porque estas carnes tienen que ser y en el horno bueno ya veréis la receta de verdad probadlo hacerme caso porque sale buenísima esta me ha costado 10,58 y es carne relleno con pasas y piñones un rellenito os voy a decir la verdad o sea yo no me gusta tanto ya he trufado tanto que me la he comprado otra vez pero yo sin noche buena este año viene mi familia de primer plato voy a poner esto ya os lo estoy adelantando fíjate tú porque está a one de bro chicas ya me lo contaréis si alguna lo hacéis bueno ya he comprado los griegos también porque esto no puede faltar también me gusta de otros griegos que no sean así sino de es que pero bueno ya cuando vaya el ahorramar ya os lo diré cual os digo también he comprado arroso porque a mí me gusta mucho esta marca yo me he acostumbrado al arroso de toda la vida y esto no cambio ni queriendo no sé si se lo mejor o peor pero bueno también he comprado los rollitos de primavera que allá hay una chiquita que me dijo que los iba a comprar y los iba a hacer pero cuidado me voy a decir una cosita si os gustan los rollitos porque no a todo el mundo le gustan los rollitos a mí es que me encantan los rollitos de primavera luego compré la salsa agridulce yo pero hay gente que no le gusta estas paponas entonces si no os gusta no lo compré porque es tontería no porque yo los señé no esto tiene que gustar y esto no pone precio pues no lo digo vienen 6 unidades y ya estaría y luego he comprado unos pinchos de varilla 3,44 de varilla que decir que están en una varilla que no viene suelto bueno que más también me he comprado una limonada natural esta semana no me he comprado zumo porque no ha tocado toca así una semana así otra semana no otra semana así igual que el tintorro una semana toca otra semana no toca pues ya está también he comprado esto chocolate con leche voy a decir una cosa que a mí me dice la gente ya estoy yo con mis cositas dándole a la una gente me dice pues si no te gusta la leche pues por eso mismo si no me gusta la leche echo mucho con la cao y parece como chocolate entonces mata el sabor de la leche pero verdaderamente el sabor de la leche a mí no me gusta lo digo porque es que me lo está diciendo gente y yo como me gusta explicar las cosas porque yo a mí mentiras no me vais a pillar siempre voy a decir lo mismo porque si yo no quiero contar algo no lo cuento pero si cuento las cosas cuento la verdad que eso es lo normal lo que hay que hacer en la vida entonces ¿qué pasa? es verdad que a mí odio la leche pero ¿qué pasa? que yo me tomo cola cao me echo cuatro cuatro cucharadas de cola cao y es como si hicieras el chocolate entonces mata el sabor de la de la leche y así pues me la puedo tomar que no está bueno o bueno ya no sé pero hija mía es la única manera que yo pueda tomar algo de leche ya os hais entera pues aguanté vuelo chica esto no es para mí esto es para Lorena luego Lorena también se ha cogido también estos estos que que no son Actimel son de la marca de ellos a ella le gusta más la marca Actimel pero es que volvemos a repetir en Mercadona no hay nada hay Actimel sí pero son naturales y no le gustan naturales pues ¿qué vamos a hacer? pues ya está ya compraba esto pues ya ya está mira he comprado también unas calabazas en trozos para hacer un puré porque ahora ya ya empezó a venir el fresquito y hay que hacer cosas de cucharita más de cucharas no tanto tenedor yo ya lo he dicho yo en verano hago mucho de tenedor estas cosas no las hago pero luego en invierno pues hago más de esto y poco de tenedor también se come tenedor hombre pero que no tanto y esto es calabaza y esto es el preparado para hacer el puré y esto vale 1,50 y este me ha costado 1,82 pues tiene tiene ganas ya de ver cuatro trocitos de calabaza de esta de aquí de la huerta de la tía María y esto 1,50 pues eso comeremos puré todo aquí luego también me he comprado patatas porque ya ya me quedaban pocas digo voy a comprar otras poquitas porque ahora aunque tenga bastante más patatas no pasa nada pues las tengo en el tendedero y en el tendedero ahora cuando venga frío eso parece una nevera porque no ha venido frío pues no es nevera pero que luego cuando venga frío es una nevera pues unas patatitas bueno luego también sabe lo que pasa que me he comprado un lápiz negro porque yo tengo mucho lápiz que si lápiz rosa que si lápiz naranja que si lápiz marrón es tres o cuatro que si me hago negro no tengo ninguno y yo tenía ganas de comprarme un lápiz negro no para hacerme lo de la raya de aquí porque yo empiezo aquí y acabo en Zaragoza sino para aquí para abajo a ver si aprendo un poco para que me haga un poco no sé bueno yo de todas afuera tengo mucho hacerlo porque ya voy para más mayor y entonces pues bueno pero siempre un poquito pintar puede ser hacer un poco más mono no sé lo que me ha valido pero bueno ahí lo voy a hacer bueno y luego también he comprado uno de guayaba los zumos estos 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 que nosotros en vez de comprar cosas de normal nosotros tropicales vamos ahí todos a la trópica ahí tropico está vamos ahí bueno de aquí el carro ya está chicas pero hay una bolsita entonces la voy a poner aquí y voy a seguir enseñando he cogido también una barrita de pan así blanquita porque a mí me gusta blanquita hay gente que la gusta muy tostada cada uno al gusto del consumidor chicos he comprado también para hacer una salada además es de estas que pone tierna y lavada pero aunque esté lavada hay que lavarla un poquito más porque yo no sé cómo la lavan a lo mejor no la lavan con perlán no le echan de perlán ni yo he hecho un poquito de perlán también he comprado una una mermelada de fresa pero de estas individuales porque es mejor ¿sabes? porque a lo mejor una de temporada no te apetece y ya el bote está abierto y ya ya no te gusta dejarlo tanto tiempo abierto es una de fresa también he comprado un guol de esto de para hacerlo que está buenísimo también asiático voy a guardarlo porque esto también aunque no hace mucho calor pero bueno ahí ahí a ver si coge bueno si me ha cogido pero un poquito justo no te creas que no bueno Lorena ha cogido también unas castañitas que son las primeras que yo ya se lo he dicho digo estaban hasta malas porque las primeras nunca están buenas aparte de que ya llevan un año el año pasado tampoco salían buenas yo creo que las castañas las únicas que salen un poquito mejor son las gallegas pero no hay muchas ya el año pasado había muy pocas castañas joder yo me acuerdo con las castañas cuando yo no nosotros anda que no había castañas buenísimas he comprado también un botecito de orégano porque ya me quedaba poquito digo pues para tener porque a mí me gustan muchos voy a llenar mis probetas yo la llamo probeta porque parece eso de verdad pero es un especiero pero bueno he comprado también un preparado de esto asturiano para hacer judías porque también hay que comer judías rojitas a mí me gustan más rojas que las blancas también las hay pintas que las pintas se echan con arroz pero es que a mí no me convence mucho me gustan más las rojas y voy echando esto para el preparado a ver también le ha comprado Lorena unos sillitos que le ha costado 1,93 y vienen 6 o 7 contados porque no te creas que viene mucho más pero le encantan los siglos yo cuando era más jovencita también me gustaban mucho los siglos pero luego como te vuelve a estar especial hija mía cuando según vamos cumpliendo años que especial nos volvemos de verdad y dos peras pero estas las he comprado de conferencia porque tengo aquí otra de estas chiquititas pero a Ricardo yo creo que le guste más de estas y se la he comprado hay bueno hay dos hay mira aquí hay otra hay dos pero esto fuera de tú se le habrá gustado mucho que mira todavía hay dos de la semana pasada y fuera de tú yo los que habré comido que mira acá hay las telas yo cuando digo que compro lo poco a poco porque sabemos lo que nos gusta y lo que no bueno he comprado también pan integral de Bimbo paquetito he comprado lo que hacía yo años y años y años que yo no compraba sopa de sobres hace muchos años y compraba pero ahora llevo años que no compro sopa de sobre y esto está muy bueno porque lo hago una noche que te apetece algo caliente echas una pastilla de becree y está buenísima esta está muy buena como la de estrellitas bueno he comprado también unas setas que madre mía estas setas me ha costado uno treinta y siete pero claro es que medio kilito el paté está muy bueno por lo menos a nosotros nos gusta a todo el mundo le va a gustar luego yo me he comprado un paté de estos de finas hierbas porque me encanta el paté no sé por qué pero me encanta el paté y el chorizo es lo único que me gusta mucho así luego yo el jamón yo no soy muy jamonera hombre si me lo dan de pata negra a lo mejor pero poco tampoco sería mucho luego me he comprado mis estos que a la le hoy me los he comprado de los redonditos porque digo voy a comprarme de los redondos porque ya estoy un poquito harta de los planitos pero sigo tan buenísima la verdad hay muchas suscriptoras que le han gustado y luego para mí me he comprado yo porque como hay que comer muchos muchos de estos ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? los frutos secos pero estos son atostados y ahumados están de buenos pero buenísimo ¿eh? otra otra mira la cosita he comprado pues no la he comprado el mes la he comprado de la semana y luego seguro que no hay alguien para el miércoles o el jueves no tengo para comer porque somos así yo no sé qué comeremos he comprado también una docena de huevos porque ya me quedaban pocos y digo no me gusta quedarme sin huevos he comprado también unos pimientitos verdes tengo ahí otros cuantos y a lo mejor algún día pues la hace para cenar en la ciberiora de aire que salen estupendos he comprado también un calabacín que siempre viene muy bien para lo que sea para cualquier guiso aquí el calabacín es verdad que se usa también bastante no os creáis que no que si yo el calabacín también lo uso bastante son cosas que bueno y luego para para rematar ya luego todo eso pues ya ven la guarrería uno regaliz pero no hemos comprado nada más hoy de guarrería solo han sido las castañas que tampoco son guardería porque las castañas se pueden echar para guisos y esto porque lo que he cogido yo de frutos secos también es sano hay que comer frutos secos dicho por los médicos porque es muy sano y bueno y luego he comprado lo que hay en la comida yo que si he comprado Lorena una fide igual y yo de paella que me apetecía y ya vienen preparaditos lo calentamos comemos y a mimir que no hombre no que si parece yo siempre tengo que hacer cosas estas cuestan 4.50 cada uno la finoda la fide guaz 4.75 pues si que vale caro y la paella 4.50 y yo lo hice el otro día paella y me salió muy buena pero bueno que vamos a hacer y ya pues no he comprado nada y ahora voy a saludar a dos chicas porque me lo dijeron entonces digo bueno os la saludo como es total hago la compra termino de hacer la compra digo la saludo y oye pues mira una se llama Pilar Verde un saludo y gracias por seguirnos quiero te agradecer y otra se llama Rosa Francisca Francia o bueno Rosa Francia yo que se me parece que no lo sabe yo nada no lo sé porque ya pero bueno la chiquita que se llama así pues ya lo sabe oye pues otro saludo muy grande porque yo creo que la ha apuntado más Rosa Francisca o algo Rosa Francia no sé la habrá apuntado más porque como yo soy así vosotros lo sabéis pero bueno yo también la saludo o un saludo muy grande para ella también y me alegro que os guste el canal pero es que en realidad yo voy a saludar a todas mis amigas de Youtube aunque no digan los nombres porque a todas las que nos siguen hay que dar y agradecer que nos siguen y son muy fieles siempre están ahí ahora dadle un like y dedito para arriba que yo no veo muchos dedos para arriba a ver si voy a tener que leer la cartilla y comentar si queréis también comentar no pasa nada podéis comentar aquí está Merche para comentar hombre tampoco hagáis 200 comentarios porque oye pero vamos que podéis comentar y suscribir también que es gratis y esto deja mía es gratis y bueno ahora voy a enseñar lo que me ha costado todo porque lo que me ha costado todo para qué os voy a decir que esta semana no me ha gustado hay semanas que me gustan otra semana no me gusta yo la verdad que no sé la gente de verdad sus casas o yo soy una de rochona o no sé comprar pero vamos yo me gasto un pastizal en comer esta vez me ha costado 107,20 y si te pones bueno si vale es una lista un poquito pero si te pones a pensar ni he comprado pescado ni he comprado así no sé algo de congelar y algo de pollería pero vamos tampoco para tanto pero vamos 107 no me ha gustado esta compra pues la verdad que lo digo no me ha gustado pero claro hay que comer y cuando hay que comer pues ya está bueno chicas me voy a despedir espero que me deis un like porque bien lo voy a tener en cuenta y ya está la semana que viene salir salen en muchos vídeos porque yo estoy ahí presente siempre voy a dar el parte y vamos voy a hacer un telediario yo aquí y nos vemos la semana que viene con más y mejor adiós amigos chau sin I'm sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo